Y le enteras los besos y las caricias que deberían ser mías No podrá cambiar al mundo, pero, 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 pero Si hará que esta noche te olvides de todo Y vivas una velada a placer con canciones que te harán bailar En muchos momentos tan bonitos, los que pasé con ellas, de veras lo necesito Yo le pido a que la tenga en sus brazos, que no la mire a los ojos, me podría estar mirando Por fin, llegó el momento sublime Todo está listo, algo inigualable se aproxima Ni la oscuridad más negra evitará que este escenario brille al color de las estrellas No podremos cambiar al mundo, pero esta noche la vivirá ser grande Llegó el momento, que ellos vienen alegres ¡Gracias! 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 ¡Gracias!